Estamos cumbiando el mundo Y nuevamente Desde Jiquipilco, Estado de México Los GITES Apolinar Flores Estás mintiendo, estás fingiendo Que me quieres, que me amas Todo es mentira, todo es engaño y nada más Estás mintiendo, estás fingiendo Que me quieres, que me amas Todo es mentira, todo es engaño y nada más Yo sé que con el tiempo tú lo paras Engañadora, engañadora Yo quiero que tú sufras cada día más Engañadora, engañadora Yo sé que algún día tú me rogarás Engañadora, engañadora Yo te di mi vida y me pagaste mal Engañadora, engañadora Estás mintiendo, estás fingiendo Que me quieres, que me amas Todo es mentira, todo es engaño y nada más Estás mintiendo, estás mintiendo Estás mintiendo, estás fingiendo Que me quieres, que me amas Todo es mentira, todo es engaño y nada más Yo sé que con el tiempo tú lo paras Engañadora, engañadora Yo quiero que tú sufras cada día más Engañadora, engañadora Engañadora, yo sé que algún día tú me rogarás Engañadora, engañadora Yo te di mi vida y me pagaste mal Engañadora, engañadora Y siguen sacando Yo sé que con el tiempo tú lo paras Engañadora, engañadora Yo quiero que tú sufras cada día más Engañadora, engañadora Yo sé que algún día tú me rogarás Engañadora, engañadora Yo te di mi vida y me pagaste mal Engañadora, engañadora Piña Con sabor